Los invitamos a sumarse como miembros a nuestra comunidad. De esta manera podrán acceder a beneficios exclusivos, intercambios en vivo con integrantes del equipo de En Perspectiva, newsletters especiales y bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo estarán apoyando nuestro proyecto de periodismo profesional e independiente. ¡Gracias! Sí, estoy cansado. Marcia Coyacho vuelve a acompañarnos después de su debut el viernes pasado. Por lo visto, no sé, quedó conforme con la experiencia. Aquí está de nuevo junto a ustedes. Marcia, bienvenida. Buen día, buen día para todos. Sí, muy contenta realmente. Un poco cansada también, tengo que reconocerlo. ¿Cansada por qué? ¿Por tu actividad docente, por ejemplo? Porque uno hace muchas cosas, sí, muchas cosas. Y bueno, pero me sumo al, digamos, al beneplácito en general. Creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? De estar en esta tertulia reivindicando lo bueno y lo antiguo de las buenas tertulias. Varios, varios, muchos oyentes han estado dando mensajes en estos días contentos por tu incorporación. Así que eso queda consignado también, Marcia. Seguimos. Juan Gropone, buen día. Buen día, buen día para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo, ¿todo bien? Muy buenos días, muy buenos días a todos, a la audiencia, a los contertulios, que espero que estén de buen humor hoy de mañana, a pesar de estar cansados. Dentro de un rato vamos a andar por los terrenos de la literatura y concretamente deteniéndonos en Red Bradbury, del cual los oyentes hoy a las siete, siete y media, ocho, tantos mensajes nos enviaron cuando nos referimos al centenario de su nacimiento. Hay bastante acumulación allí de testimonios, de opiniones, de preferencias. Pero ahora, antes, pasemos, si les parece, vamos por el lado de la actualidad. Asumieron ayer las primeras autoridades del nuevo Ministerio de Ambiente, el que fue creado por la Ley de Urgente Consideración. El acto tuvo lugar de manera simbólica en el Museo del Agua, ubicado en la localidad canaria de Aguas Corrientes. El ministro es Adrián Peña, hasta ahora senador, perteneciente al sector Ciudadanos del Partido Colorado. El subsecretario, Gerardo Amarilla, hasta ahora diputado riverense, un hombre que como abogado se especializó en temas vinculados justamente con el cuidado ambiental y que hace unos minutos estaba en la entrevista central de En Perspectiva. Entre las prioridades de esta cartera que ahora larga, Peña adelantó en su discurso que se va a trabajar en la calidad del agua, en la gestión de residuos, en cuidar los suelos y en ampliar, dijo con más inteligencia, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Una producción ecológicamente responsable, un desarrollo productivo que incorpore medidas integrales de mitigación y adaptación al cambio climático, con pocas emisiones de carbono. Que el Uruguay se consolide en el concierto de las naciones como país natural. Eso es posible y eso es una gran oportunidad en la que vamos a trabajar. Es el primer paso, es el comienzo de la gestión de este ministerio que ni se detiene todavía, pero algunos apuntes podemos manejar. Por ejemplo, Gonzalo, ¿empezamos contigo? Sobre esto del medio, sí, con mucho gusto. En realidad, Emiliano, yo creo que este es un ministerio del futuro. Yo creo que en algún futuro los ministerios no van a ser sectoriales como han sido hasta la fecha, los gobiernos van a organizarse en forma distinta, con temas más transversales, que reconozcan más la interdependencia de una cosa de la otra. Y yo creo que el Ministerio del Medio Ambiente es un ministerio que en gobiernos futuros, no sé dentro de cuántos años, va a jugar un rol absolutamente determinante. Mientras tanto, la sensación que yo tengo es que este ministerio se le crea para atajar penales, no para jugar el partido. Porque el partido se juega en otra cancha. Yo he tenido experiencia en proyectos que trataban de ser de desarrollo medioambiental o de preservación del medioambiente, como creo yo haber comentado, en la década del 90 en la Amazonía. Y la realidad es que el modelo de producción capitalista y el medioambiente se dan de patadas. Son modelos distintos, con objetivos distintos, con intereses distintos. Y eso, hasta que eso no se pueda reconciliar de alguna manera, ya sea porque el sistema de producción capitalista se haya agotado, ya haya producido todo lo necesario, y entonces podamos volcar la atención a otras cosas, porque las necesidades han sido satisfechas. Pero mientras eso no sea así, es, por ejemplo, imposible preservar la Amazonía con un país, no solo Brasil, también Bolivia, también Perú, también Colombia, que tiene objetivos de desarrollo económico que van en una dirección contraria a la preservación de ese territorio. Pero lo mismo vemos, sin ir tan lejos, con el sector turismo en el Uruguay. El sector turismo en el Uruguay ha sido muy exitoso desde el punto de vista del empleo que ha generado y de la riqueza que ha generado, pero viene destrozando sistemáticamente todas las playas y las dunas de la costa uruguaya. Así que yo creo que eso es un error para... A ver, brevemente, aclara esto último que dijiste, el turismo viene destrozando sistemáticamente Todas las playas y costas. Y sí, y sí. Basta recorrer la costa, donde llegó el desarrollo turístico. Digo, el lugar más, el lugar mejor, el más atractivo, digamos, el más lindo, el más bello de la costa, era Punta del Este y Punta Ballena, toda esa parte de ahí. Bueno, eso ha quedado absolutamente... Su belleza natural ha quedado absolutamente destruida. La gente que viene a visitar el Uruguay y que ha oído hablar de Punta del Este durante toda su vida, estoy hablando de gente que viene de lejos, queda absolutamente desilusionada cuando llega a ese lugar que es un bloque de cemento con unas playitas que ya han sido reducidas a su mínima expresión. Entiendo, entiendo. Con sombra, ni hablar de la playa Posito, ¿no? ¿Quién estaba agregando algo a lo que decía Gonzalo? Escuché una voz. ¿Quién era, Juan? Vería que fue el primer balneario de nuestro país es el mejor ejemplo de destrucción de la playa. Piri Árboli también. Sí, sí. Piri Árboli también. Es un ejemplo fuerte ese, ¿no? Porque la obra de Piriá merece, por otro lado, tantos elogios, ¿no? Y fue pionera en el desarrollo o en el concepto del turismo, ¿no? De los viajes de esparcimiento, del disfrute de la naturaleza, etc. Pero, claro, instaló para empezar ese gigantesco hotel a unos metros nomás del agua, con todo lo que vino a continuación y con la afectación que después vimos a las propias playas, ¿no? Así es. Bueno, yo no quiero seguir hablando porque quiero escuchar a mis contratulios. Pero estábamos con el Ministerio de Ambiente. Estábamos con el Ministerio de Ambiente y ese era el tema. Bueno, pero es que lo que estoy diciendo es un ministerio para atajar penales por el momento. Entonces, si querés reducir mi... Porque el sistema va en otra dirección. Y entonces, sí, necesitas a alguien que cuide la calidad del agua para que no nos envenenemos todos. Fantástico, me parece una excelente idea. Pero es el principio de una nueva concepción de modelo de desarrollo. Ajá. ¿Para qué nos desarrollamos? Bien. ¿Quién sigue ahora? Juan, ¿vas tú? Bueno, si quieren, se animan. No, entonces no, por favor, gracias. Marcia, te escuchamos. Bueno, yo voy a opinar acá como una franca tertuliana porque yo no soy especialista en medio ambiente de ningún punto de vista. Sin embargo, he tenido, por las casualidades de la vida, he tenido un contacto muy importante con ciertos biólogos porque mi propio hijo es biólogo y especializado, además, en ecología ambiental. Y, bueno, de cualquier manera eso no me hace, no me da credenciales. Pero he leído y me he preocupado muchísimo sobre este tema desde las más variadas aristas y, por supuesto, que no puedo menos que estar de acuerdo con Gonzalo en que hay una contraposición de intereses flagrante entre el capital, ¿no? Y, por supuesto, la propiedad, porque obviamente acá tenemos que relacionar el capital con la propiedad, con el interés, esa es otra palabra importante a introducir, ¿no? Capital, propiedad, interés, el interés de, por supuesto, llevar adelante emprendimientos, bueno, sí, empresariales que pueden afectar en un grado muy importante y muy grave al ambiente. Entonces, escuchando a Gonzalo, pues yo tengo este libro por acá que voy a hablar luego de él, pero ya me adelanto. Susan Sontag es una escritora norteamericana, ensayista y filósofa. Muy importante, ¿eh? Estilos Radicales. En este libro dice Susan Sontag. Estilos Radicales es el título. Estilos Radicales de Susan Sontag, que lo recomiendo vivamente. Es un libro cuya primera edición es del año 1969, y este que tengo en mis manos es una edición en español del año 1984. Y, bueno, Susan Sontag forma parte de los llamados intelectuales críticos del sistema capitalista y estadounidense. Fíjense que, voy a hablar nada más que un parrafito, nos dice en su momento, Estados Unidos se formó como país por contraposición a la colonia, gracias principalmente al excedente de pobres de Europa. Bueno, desde 1840 la inmigración ha sido sostenida, ¿verdad? Sin embargo, incluso los más pobres conocían tanto una cultura inventada por sus superiores sociales y administradas desde arriba como una naturaleza, y acá es donde quiero hacer hincapié, que había sido dominada durante siglos. O sea, en Europa la naturaleza había sido dominada durante siglos, al punto de que no llegó a quedar en su momento ningún espacio libre de tierra que cultivar, por ejemplo. Pero estas personas llegaron a un país donde la cultura indígena era sencillamente el enemigo. Ustedes se preguntarán qué tendrá que ver, tiene muchísimo que ver, porque el propio Gonzalo habló de la Amazonia. Bueno, si lo trasladamos a América Latina. Donde la cultura indígena era sencillamente el enemigo, y estaba en vías de ser implacablemente aniquilada, como están siendo implacablemente aniquiladas muchas etnias indígenas en el Amazonas, por mencionar solo un lugar, y donde la naturaleza también era el enemigo. Entonces, ¿por qué la naturaleza era el enemigo? Porque la naturaleza tenía que ser sometida a los deseos humanos. Si los deseos humanos pasan por la explotación capitalista, bueno, pues tendrá que ser sometida. Y entonces estamos hablando de los comienzos del aire industrial en Estados Unidos, la era industrial había comenzado en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Y creo que todo eso tiene que ver mucho con el enfrentamiento, entonces, entre los intereses del gran capital, o del mediano capital, o del pequeño inclusive, y el cuidado y la preservación del ambiente, que integra el amplio espectro, no solo de los derechos humanos, porque si fuera solo de los derechos humanos, lo mediríamos, bueno, únicamente en relación a la libertad humana, pero también tiene que ver con la propia supervivencia del ser humano en el planeta. Entonces, en realidad es un tema delicadísimo. Eso es lo que quiero, por ahora, señalar. Bueno, sigo dejando a Juan para el final. Escucho a Alejandro ahora. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que me gustó mucho la expresión de Gonzalo, de que, bueno, la creación de este ministerio es la creación de una taja penales, o algo parecido. Sí, es la sensación que uno tiene. De todas maneras, la creación del ministerio también es darle relevancia, aunque quizás sin mucho efecto práctico inmediato, darle relevancia o exposición pública importante a una cuestión que no es menor, que es todo lo que se vincula con el medio ambiente. De manera que, bueno, será taja penales, pero también es importante que se le dé más trascendencia al tema. En segundo lugar, no estoy demasiado de acuerdo que la cuestión sea entre capitalismo y ecologismo, para decirlo de alguna manera. Creo que es entre desarrollo y ecologismo. Creo que esto pasa en todos lados. Mirá, Gonzalo habló del turismo, por ejemplo, y bueno, ¿y ustedes qué piensan de Cuba, por ejemplo? ¿No? Una dictadura socialista que explota de cualquier manera sus atractivos turísticos en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque es una manera de desarrollar las necesidades de cubrir las necesidades del pueblo cubano. Mirá, curiosamente, casualmente, diría, cuando hablaba Gonzalo hace un rato, llegaba un mensaje de uno de nuestros oyentes, Jorge, que decía, ojo, en todo caso, Gonzalo estará hablando del mal turismo. ¿No? Lo mismo, vienen comentarios similares a propósito de actividades productivas, ¿no? Producción agropecuaria no es sinónimo de agresión al medio ambiente, etcétera, ¿no? Por supuesto que hay producciones agropecuarias que agreden al medio ambiente, por supuesto que hay producciones industriales que agreden al medio ambiente. Pero te dejo seguir, Alejandro. Sí, pero corto nomás, dos cosas, una a raíz del comentario que tú trasladás ahora, Emiliano, el medio rural en particular es de alguna manera una transformación del medio ambiente, claro que sí, por supuesto que es una transformación del medio ambiente. Estar acotada en algunos lugares, pero es una transformación del medio ambiente. Pero es que la presencia humana ya es una transformación del medio ambiente si queremos referirnos a la comparación con un medio ambiente sin presencia humana. Eso es inevitable. No hay forma. Si tú ibas en una casa ya transformaste el medio ambiente de una manera muy ponderada y corta. El problema es de las limitaciones de eso. Pero lo que a fondo iba a comentar es que para mí lo más grave en este asunto es el tema de las soberanías. ¿No es verdad? Claro, con unas soberanías acentuadas es muy difícil ver una planificación de largo alcance para moderar la transformación del medio ambiente del planeta entero más en esta época en la cual hay un cambio climático que es global. Tiene que haber una claudicación de las soberanías. Bueno, es muy difícil. Hay un tratado ahora cuyo nombre no lo tengo muy presente pero vinculado a los países sudamericanos en el cual incluso se establece un tribunal internacional que requiere el consentimiento de 11 países y por ejemplo Ecuador se niega a firmarlo y Brasil no lo ha firmado tampoco aunque no ha expresado creo si lo va a firmar o no. Porque son países que se ven enormemente afectados por cualquier decisión internacional que pueda asumirse sobre una parte importantísima de su territorio. En Ecuador creo que es más o menos la mitad del territorio. En Perú o en Ecuador no, en Perú es más o menos la mitad del territorio lo que ocupa llamemos la selva amazónica. Así que para mí el principal problema o el primer tema a tratar con un alcance no muy inmediato porque va a ser imposible es el de hasta qué punto las soberanías pueden estar limitadas para tratar estas cuestiones que estamos considerando ahora. y insisto de vuelta me pareció bien lo del crear el Ministerio del Medio Ambiente aunque sea solo para seguir atajando penales y sin muchos cambios pero por lo menos para poner en un lugar relevante dentro de la cultura uruguaya esta cuestión. Bueno, aclaro, se llama Ministerio de Ambiente, ¿no? No de Medio Ambiente. De acuerdo. Hay un cambio de terminología porque... Es curioso eso porque a uno le suena a mí me sale el Medio Ambiente enseguida pero es verdad ese ambiente a secas. En el Ministerio que hasta ahora existía el término era otro era Ministerio de Viviendo Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ahora esa parte salió de esa cartera se convirtió en un Ministerio por sí mismo y se llama de Ambiente quizás evocando al doctor Taliche acá desde la audiencia nos hacen notar eso ¿no? Alicia recuerda que el doctor Rodolfo Taliche siempre decía Medio Ambiente era redundante alcanzaba con Ambiente término que lo abarca todo no nos salvamos de Juan amenaza no sé está insinuando que viene que viene un poco frontal su planteo ahora sí ya está te toca voy a decir lo que vengo diciendo desde siempre desde mi punto de vista la creación de este ministerio no tiene demasiada importancia en ese discrepo con algunas de las cosas que se han dicho antes la defensa del ambiente es un tema esencialmente cultural y crear un ministerio para dedicado a esto no tiene más efectos que crear un ministerio de la felicidad por ejemplo es decir como ha pasado en algunos países y se ha creado semejante mamarracho es decir que no no va por ahí creo que la creación de este ministerio se debe por empezar por una promesa electoral es decir que eso es bueno que se haya prometido y se lo cumpla en segundo lugar permite disponer de más cargos es decir porque precisamente había un problema de ministros y de partidos de la coalición y todo eso que esto lo arregla pero en tercera consecuencia yo diría en tercera motivo diría que es consecuencia de lo que llamaría el terrorismo de los creyentes en el cambio climático de origen humano lo voy a decir terrorismo que están realizando y también otra forma casi de terrorismo que es el mito del Uruguay natural es decir esos dos esos dos desastres conceptuales el origen humano del cambio climático y el y el este y la creencia que el Uruguay es un país natural han forzado también esta idea como más de una vez me han manifestado yo tiendo a creer que los argumentos para para los creyentes en el origen humano del cambio climático me parece que ignoran la geología por ejemplo ignoran que hubo cinco glaciaciones de las cuales se salió es decir cinco períodos de avance de los glaciares y retroceso de los glaciares es decir hubo cinco calentamientos globales en el planeta también ignoran lo que geológicamente se sabe que la tierra globalmente se enfría no se calienta entonces exageran y falsifican muchas de las evidencias naturales pero no quiero salirme del tema es decir creo que creo que en definitiva la idea es la misma yo creo que no tiene demasiada importancia y no va a poder hacerlo demasiado te observan serios tus tres contertulios en especial Gonzalo perdón Emiliano Juan la última glaciación fue hace unos diez mil años o algo así la última glaciación que la glaciación de Burm fue hace cien mil años es la que es la que permite la emergencia del Homo Sapiens y lo que hay además entre las las cinco grandes glaciaciones hay pequeñas glaciaciones la última pequeña glaciación fue hace mil años que fue la que impidió que los vikings siguieran conquistando América por ejemplo Gonzalo te paso me parece que ampliamos un poquito el tema hubo referencias al cambio sistemático fantástico bueno yo no voy a discutir sobre Juan sobre las cinco glaciaciones yo sinceramente creo que la presencia del ser humano en el mundo está cambiando drásticamente la calidad del mar del aire de la tierra de todo no sé si tendrá que ver con el calentamiento global o no pero que la acción del ser humano es absolutamente en este momento muy peligrosa para los equilibrios naturales del mundo ecológicos yo creo que es de toda evidencia pero bueno ese es otro tema con respecto a lo que decía Alejandro yo no me estaba refiriendo al sistema capitalista como para ser una apología o una defensa del sistema socialista no es simplemente el modo de producción como decía Marcia con propiedad privada con mano de obra y intelecto asalariado tratando de conseguir la mayor productividad al menor costo porque esa es la lógica lleva a que los aspectos medioambientales son dejados de lado y hay pruebas de eso en todo el mundo en el mundo socialista también y yo diría Alejandro que en el caso que tú mencionas en Cuba toda la hotelería cubana no funciona con socialismo o dentro del parámetro de la revolución y de los valores de la revolución es una economía en dólares que funciona para los turistas con una clarísima vocación de generar divisas y ingresos y capitalistas no tiene nada de socialismo ni de los valores originales de la revolución cubana donde quiera que ellos estén ahora así que quería aclarar esas cosas Emiliano bueno pero también es cierto Gonzalo que existe ya desde hace años un vuelco enorme al cuidado del ambiente en la producción ¿no? y normativa que se extiende en el planeta en esa materia inversiones que se están llevando a cabo ¿no? eso está dándose sí sí pero yo lo que creo Emiliano es que por ejemplo ahora el acuerdo Unión Europea Mercosur está pendiendo aparentemente de la preocupación de varios países por ejemplo Alemania por lo que está pasando con la deforestación en la Amazonia entonces sí esto es una hipocresía tamaño monstruoso hipocresía eso es una excusa y una hipocresía primero si hay alguien que no tiene que dar lecciones al mundo sobre cómo no se deforesta su región son los europeos que deforestaron todo es decir eso es una excusa que están poniendo algunas y yo creo que incluso que es una cuestión política interna que los líderes están utilizando para apaciguar a los grupos ambientalistas que están protestando por el acuerdo Mercosur por las razones que sea pero este no tiene nada de válido eso los europeos por supuesto que el motivo es bueno yo creo que se está creando conciencia y estos ministerios de desarrollo del ambiente o ambientales pueden ser una muy buena contribución yo no estoy opuesto a esto yo creo que tenemos que empezar así como en muchos otros temas incluso el tema de la mujer el tema de la inclusión social a despertar la conciencia sobre estos temas y yo creo que crear un ministerio para mí es un paso en el sentido positivo ahora se enfrenta a una realidad cuya lógica es contraria a la preservación del medio ambiente eso es lo que estoy señalando no estoy diciendo que es un mal paso yo estoy encantado que haga un ministerio del medio ambiente Marcia vamos completando este primer abordaje esta primera mirada de este nuevo ministerio sí yo creo lo mismo es decir creo que no hay una contraposición aquí de ideologías ¿no? que el socialismo encade el medio ambiente el ambiente de una manera y el capitalismo de otra para nada no pasa por ahí la cuestión creo que la cuestión pasa más bien por como dije antes una contraposición entre los intereses de la producción y la preservación del ambiente a grandes rasgos más allá de que como decía Juan tenemos que estar con el alerta roja prendido contra los totalitarismos de la preservación ambiental porque también existen y pueden llegar a extremos muy delirantes desgraciadamente cuando el delirio humano se dispara no reconoce ningún límite ¿no? ninguno entonces bueno creo que nuevamente ¿no? yo también estoy de acuerdo me parece muy bien cómo no me va a parecer bien que se cree un ministerio de ambiente nos tiene que parecer bien de entrada sin embargo también tenemos que mantenernos muy vigilantes porque con estas cosas pasa como con la formulación de cualquier cosa del punto de vista institucional una vez que se crea y recordemos que una institución es una creación humana por las dudas está bueno recordarlo es una creación humana surge de la voluntad humana no surge de la naturaleza por lo tanto surge con unos objetivos determinados que se irán viendo en la marcha y hay que dotarlo de recursos y de presupuesto y todo eso nos obliga a ser mucho más responsables desde el momento en que se van a manejar dinero público para para mover a este nuevo ministerio y esos dineros públicos van a salir de los contribuyentes los ciudadanos hay que ver cuáles van a ser las orientaciones de ese ministerio cuáles van a ser sus objetivos con qué se va a alinear ese ministerio yo no estoy acá lanzando ninguna acusación ni siquiera sospechas eso también quiero aclararlo porque no no sería lógico y no sería serio de mi parte dado que recién empieza y creo que ni siquiera tiene una sede ¿no? no todavía no todavía no recién va a contar con presupuesto del año que viene en enero por ahora están instalándose sus autoridades aquí enfrente en unas oficinas que hay libres en la torre ejecutiva bueno sin embargo escuchamos determinadas voces que supongo autorizadas como las voces de algunos científicos y biólogos y sin ir más lejos la de la de Salvador Esqueloto que publicó en la diaria no hace mucho un artículo sobre este tema y Salvador Esqueloto es el ex decano de la facultad de arquitectura y fue director nacional de vivienda y además especializado en diseño y urbanismo o sea que esto también tiene mucho que ver el diseño y el urbanismo impactan en el ambiente por lo tanto bueno me parece que es una voz autorizada desde ese lugar no desde la biología y dice que lo digo lo digo nada más que como señal de vigilia por decirlo así dice que nada de lo más importante sobre el ambiente ha quedado en en este en el texto aprobado y cuando dice nada de lo más importante es bueno la seguridad ambiental jerarquizar políticamente políticas públicas ambientales aumentar los poderes de vigilancia ambiental regulación efectiva del desarrollo sostenible el desarrollo sostenible en particular ese concepto no no habría quedado en el articulado aprobado no y luego dice que dice algo más grave que yo no puedo evaluar pero que lo quiero señalar dice retrocede en en conceptualización y gestión del ambiente y retrocede en políticas ambientales a un tiempo anterior a 1990 ¿no? ¿por qué? bueno porque no tiene en cuenta determinadas inclusiones determinados programas determinadas políticas determinados proyectos me parece que tenemos que tener en cuenta todo ese espectro ¿no? no sé si volver a Juan no sé si después de la primera intervención que hizo tiene algo más para agregar bueno puedo hacer este comentario que estoy de acuerdo de que el ser humano desde los comienzos desde los de la aparición sobre la tierra ha influido sobre el medio ambiente por ejemplo el tigre diente de sable fue extinguido por los seres humanos hace 900.000 años ¿no? es decir que ya desde entonces estaba piensen que cuando se dice que la producción no influye en el medio ambiente piensen el impacto ambiental que hizo la introducción de la vaca en el territorio nacional es decir las especies de mamíferos que se desplazaron el desplazamiento el desplazamiento que trajo la oveja por ejemplo sobre el venado de campo sobre el guasubirá en fin sobre la desaparición del puma porque era un peligro para la ganadería en fin cambios fundamentales que hizo es decir vamos a no creernos es decir naturalmente la producción atenta contra el medio ambiente y siempre lo hizo y lo va a seguir haciendo de modo que creo que hay que tener prudencia sobre cómo se manejan estos temas y un poco precisamente no convertirlos en un tema terrorista terrorismo es un término que vuelve a utilizar Juan esta mañana ya lo uso varias veces y para terminar Alejandro yo quería decir que en realidad el medio ambiente transformado por el ser humano no es algo contra lo cual tengamos que renegar creo que es perfectamente compartible con compatible perdón con la preservación de nuestro planeta tierra el que existan exitosas y realizaciones del ser humano en todo sentido a mí me parece perfecto que existan carreteras me parecería muy bien que los autos no consumieran bueno productos derivados del petróleo en este momento pero por ejemplo incluso hasta los aviones y eventualmente el transporte marítimo lo mismo pero pero a mí me parece bien que existan esas cosas me parece muy bien que existan casas donde podemos vivir si las podemos mejorar y hacer como ya se está probando en algunas urbanizaciones más avanzadas a título experimental viviendas integradas a lo que podríamos llamar la naturaleza con materiales y con estructuras que no 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 desentonan con el ni con los materiales ni con ni con la como diría con la con la imagen de la vivienda dentro de un marco natural magnífico cuanto más podamos mejorar mejor pero pero no estoy en contra de eso si no sería estar pensar que tenemos que mudarnos del planeta y que no quede nadie acá el ser humano transforma la naturaleza y está bien que lo haga el problema es hasta dónde podía no pasar esto y sin embargo pasa tenemos a los oyentes muy enganchados con el tema con esto de que ahora hay un ministerio de ambiente la cantidad de mensajes es enorme me detengo en este para para cerrar Vianney Depositos pregunta ¿se va a seguir barriendo las veredas a pura presión de agua con la manguera? como vemos todo el tiempo si al menos corrigieran eso ya estaría justificado el ministerio con la manguera con la manguera con la manguera